Y, Redoble de Tambores, ¿quién nos acompaña hoy? Bueno, pues desde Azvalor, desde su equipo de relación con inversores, nos acompaña su responsable y socio de Azvalor, Beltrán Parajes. ¿Cómo estás, Beltrán? Estupendamente, Luister. Un amigo del programa, un amigo de todos. Tengo que decirlo, uno de los mejores divulgadores financieros que yo conozco en radio, porque es verdad que se entiende todo lo que cuentas y lo cuentas todo estupendamente, y como nos gusta tanto, pues te volvemos a llamar. Bueno, como hay imagen, supongo que veréis que me he puesto rojo. Gracias. Muchas gracias, Luister y a los demás. De verdad, muchas gracias, pero además creo que hay muchas cosas interesantes que encontrar en el día de hoy, así que lo mejor es que arranquemos. Bueno, y es que Beltrán está aquí, entre otras cosas, porque hace unas semanas Azvalor reunía a sus partícipes en la octava conferencia anual de la gestora para celebrar, pues a lo mejor me dice Beltrán que no, pero yo diría que quizá una de las más dulces de las que han celebrado hasta la fecha, y es que el fondo ha brillado con luz propia en el pasado año, en 2022. Ya en 2021 hizo una rentabilidad del 38,7%, que se dice pronto. Muchos decían, pues de esto ya muy difícil superarlo. Como dijeron en Azvalor, 2022 un 45,8% de rentabilidad, en el año no está nada mal, menuda rentabilidad acumulada en los dos últimos años, y para colmo arranca 2023 y resulta que está en positivo la gestora, creo que lleva un dos y pico por ciento, ahora nos lo dirá Beltrán con más exactitud, pero en cualquiera de los casos el resultado 2022 llamó la atención por muchos motivos, por la brillante de los resultados, por esas posiciones en cartera tan discutidas unos años antes y cuyos resultados se vieron en un año en el que contrastaron especialmente con el resultado en general de la renta variable o de la renta fija, uno de los tres peores años de la historia en las dos variables que terminaron en negativo, tanto la renta fija como la renta variable. Pero toda cara tiene su cruz, y la conclusión de algunos inversores pudo ser, pues hombre, ya 2021 fue muy bueno, 2022 ha sido muy bueno, yo ya tengo mis objetivos conseguidos en Azvalor, pues ahora otra cosa mariposa, porque es muy difícil mantener esta tendencia durante tanto tiempo, bueno, veremos si el jefe de relación con inversores de Azvalor ha tenido esta problemática o no en su gestora, o desde luego cómo están lidiando esto. Lo primero que tenemos que recordar es que esta entrevista es la primera, y se lo tenemos que agradecer, que concede Azvalor después de esa conferencia anual con inversores, es importante, tenemos cosas muy importantes que preguntar, y por eso se lo vamos a agradecer especialmente a Beltrán, y bueno, pues también, como no, ver qué perspectivas tienen para este año, cuáles son, bueno, pues cómo han compuesto su cartera, y bueno, cuáles son esos sectores, digo yo, que antaño fueron tan polémicos, yo no sé si será el caso de Beltrán con algunos de sus familiares, en la conferencia con inversores, creo que era Fernando Bernat, decía que había tenido en el pasado alguna discusión, un poquito subida de tono, con algunos de sus familiares, precisamente por la composición de cartera y el comportamiento del fondo, cuando el growth era la caña y el value investing había perdido su toque, que eran algunos de los titulares que se leían entonces. Él tuvo que aguantar, decía, gracias al equipo que le acompañaba y a su círculo más cercano y al nivel de profundidad de sus convicciones. En aquella conferencia con inversores de Azvalor, el propio Beltrán también recordaba, después de escuchar a Fernando, cómo Manger decía que la mejor decisión de su vida había sido aliarse con Buffett. Pues la alianza entre Beltrán, Fernando, Álvaro y todo el equipo de Azvalor es el que les ha hecho fuertes en unas posiciones y en unas convicciones que les han dado unos resultados hasta el momento brillantes. Y dirán ustedes, ¿y qué vas a preguntar, Luisfer? Bueno, pues no se preocupen, que yo me callo ya y le damos la voz al invitado del día. Bueno, pues invitado de excepción, tema importante encima de la mesa, primera entrevista que conceden después de esa conferencia anual y una de las gestoras que está en boca de todo el mundo. No podemos tener mejores alicientes ni mejores ingredientes encima de la mesa para una entrevista que arranca como cada semana desde Value School hoy, Fernando. Todo tuyo. Muchas gracias. Beltrán, en la conferencia de inversores que hiciste la última vez pues salieron varias preguntas al respecto, pero me gustaría concretarlas un poco más, ¿no? Porque si escuchamos la prensa o leemos las noticias, la tensión geopolítica, la inflación, el riesgo económico, lo que hace es que las personas, sobre todo los que no saben, tengan miedo para estar invertidos, ¿no? Vosotros cuando os preguntan siempre decís que la situación económica global es algo que es irrelevante, que no deberíamos tenerla muy en cuenta. Sí diagnosticada, creo recordar, pero no muy tenida en cuenta, ¿no? La rentabilidad que lleváis acumulada creo que es en el internacional alrededor del 11% en estos casi siete años y medio. Anualizada. Eso es, anualizada. Y Fernando decía que para los próximos diez años a esta tasa triplicaríamos la inversión, el valor de la inversión. ¿Qué nos tiene que hacer estar, o sea, qué es lo que nos tiene que dar tranquilidad para tener la confianza que en los próximos diez años lo vais a hacer igual de bien que en los últimos siete años y medio para tener este 11% anualizado en estos diez años? Bueno, pues seguir aplicando el mismo modelo que hemos aplicado en los últimos 25 años, ¿no? Fernando decía que la mejor forma de contener el riesgo de las inversiones y de sacar buenas rentabilidades es comprar barato, ¿no? Comprar barato se dice muchas veces, todo el mundo se apunta a lo de comprar barato, pero comprar barato requiere un modelo. Nosotros hemos depurado un modelo durante 25 años que pasa por conocer bien los fundamentales de las compañías y entender bien la verdad naturaleza por la que decimos ser accionistas de esas compañías, ¿no? Y si se sigue aplicando como lo hemos aplicado y además ya no depende tanto de personas como de un equipo porque este año lo relevante del año 2022 es que hemos hecho explícito un proceso que antes dependía solamente de personas y descansaba en la cabeza de pocas personas. Ahora ya depende de todo un equipo y hay una cultura de inversión, digamos, expandida en la compañía. Si seguimos aplicando eso yo creo que los resultados pues pueden incluso ser mejores, ¿no? Un fondo de inversión debería de converger su rentabilidad a la rentabilidad por flujo libre de caja que tienen de media sus negocios, ¿no? La realidad, como tú muy bien dices, en estos últimos años hemos hecho el 11%, pero la rentabilidad de flujo de caja, o sea, la rentabilidad implica que tienen los negocios en los que invertimos si no estuvieran cotizados en bolsa sería el 16%, ¿no? Yo creo que todavía hay margen para mejorar un poco y no quiero con esto meter presión, pero sí que tenemos siempre la sospecha de que han sido años muy duros donde lo que hacemos nosotros no ha premiado lo suficiente, a pesar de que hemos multiplicado por dos en siete años todavía creemos que puede tener cierto margen y que además se han cambiado un poco las tornas, ¿no? En los últimos 15 años pues han dado unas circunstancias muy a favor del growth que ya no se repiten ni en el año 22 lo que ha demostrado también es que hay un cambio de paradigma, ¿no? Hay un cambio de circunstancia. En los últimos 15 años pues los tipos han bajado a cotas mínimas o las más bajas que ha habido en la historia, los bancos centrales han tenido que pues inyectar liquidez para salvar a la economía y eso ha tenido un impacto en la valoración de los activos muy fuerte que ha hecho muy difícil que alguien que como nosotros, un value investor, intente buscar ineficiencias en el mercado pues las haya encontrado porque básicamente, aunque las había, el mercado ignoraba esas ideas y entonces no se han puesto en precio. Y el año 2022 lo que ha puesto de manifiesto es que esas circunstancias han cambiado radicalmente. Ya no tenemos tipos cero, ya no tenemos inyecciones de capital y ha venido el examinador final que es la inflación. Eso ha condicionado las políticas de tipos de interés de los bancos centrales y que tengamos que volver a la calculadora para realmente esas hojas de valoración que se han ignorado durante muchos años porque todo valía con la put de los bancos centrales y con esa inyección de capital y baja de tipos pues empieza a coger mucho más importancia, ¿no? Por eso, en alguna ocasión hemos dicho que empezamos una década dorada del value investing yo creo que el value no ha hecho nada. Nosotros en el año pasado fuimos una excepción a la norma porque prácticamente nadie hizo unos buenos resultados y yo creo que donde empieza ahora el value como tal es en el año 2023, ¿no? Que lo estamos viendo donde ya se ha igualado un poco el comportamiento de todos los gestores value y nosotros estamos dentro de ellos y que viene una época, una etapa donde los fundamentales van a empezar a cotizar como cotizaban antes de esa situación un poco extrema que hemos vivido en los últimos 10-15 años por las circunstancias que sabemos, la gran crisis financiera que requería que se tomaran medidas excepcionales y que luego vino agravada por el COVID que echó más leña al fuego en esas políticas de expansión monetaria, de inyecciones de capital, etc. donde, como digo, pues las valoraciones no han jugado un papel demasiado relevante, ¿no? Con lo cual yo creo que nuestro partido, a pesar de que hemos multiplicado por dos, como digo nuestro partido como gestores va a empezar en el año 2023 con muy buena pinta para los próximos años, ¿no? Ejercicio, comentaba un poco Luis Fernando en la introducción, ¿no? Después de años en donde el value ha sido duramente criticado, golpeado, hasta diría que vilipendiado por buena parte de la prensa, etc. Y efectivamente, cuando todo el mundo compraba tecnológicas, bueno, entre otras cosas porque estaba de moda, ¿no? Que es un poco, no, esto sube y compro porque sube y punto. Y bien alimentado, como comentabas Beltrán, por una política expansiva a nivel monetario. Pero la cuestión es que año 2021, unos resultados excepcionales, buenísimos, año 2022, otros ejercicio espectacular en un contexto especialmente complicado a nivel de renta variable y también de renta fija. Yo me quiero ir un poquito más cerca, no tan a largo plazo porque el trabajo que hacéis en la gestora es diario, de día a día, comprando y analizando empresas. Siempre incidís en lo mismo. Una de las claves de vuestra estrategia es comprar barato, comprar barato. Pero, ¿dónde estáis encontrando ahora mismo gangas? Porque en su día fue mucho sector materias primas, absolutamente un sector, compañías dentro del sector deprimidas, porque digamos que era casi casi pecado invertir en este tipo de compañías y eso hacía que en algunas ocasiones en determinadas compañías estuvieran muy infravaloradas. ¿Dónde estáis encontrando ahora mismo valor para componer la cartera que gestionáis de cara a seguir obteniendo buenas rentabilidades en el futuro? Pues mira, en un año en el que los índices generales han llegado a caer un 20, 25%, significa que un buen número de compañías, 80, 90, 100, que pueden estar dentro de nuestro círculo de competencia, no han caído, han caído mucho más porque el índice es la media y normalmente hay extremos dentro del índice. Y hemos podido encontrar muchas compañías que han caído el 60, 70%, compañías que nos han gustado durante mucho tiempo, pero que nunca hemos encontrado la oportunidad del precio en los últimos 5 o 10 años y que ahora están en el banquillo de compañías en las que sí que podemos considerar. Y si quieres ahora entramos un poco más. Pero hay veces que el valor está mucho más cerca de lo que parece. Nosotros tenemos hoy 11 compañías que están por debajo de entre el 15 y el 40% del precio de compra, medio de la compañía. Y suman un 15% del volumen total que tenemos. Es decir, no nos hemos tenido que ir a ningún sitio para encontrar una nueva fuente de valor, porque aquello que compramos pensando que valía el doble ha caído entre un 30 o un 15 y un 40 y de media un 30. Si esas compañías vuelven al precio de compra que entendíamos interesante para acceder a esa compañía, significa que tienen que subir un 45% de media, que eso subieron otros 14, 15 euros de un fondo que cotiza a 215. Con lo cual hay una parte que está dentro de la compañía, que lo único que hemos hecho es por nuestra actitud de no tener miedo a que el precio nos lleve a la contraria, incluso aumentar la posición que tenemos en esas compañías. Y luego ya mirar el mundo exterior. En el mundo exterior tenemos una parte de la cartera que es un déjà vu. Nosotros compramos muchas compañías relacionadas con el mundo de la producción orífera, del oro, que vendimos en su día porque ya nos parecía que tienen una valoración razonable, que ya habíamos sacado de esas compañías lo razonable. Y a finales del año 21, si no me equivoco, no, a finales del año 22, pues esas compañías han caído desde sus máximos anteriores otro 50%. Es decir, se han puesto a precios de compra mejor de lo que los compramos en el año 2017-18, cuando las circunstancias son infinitamente mejor, porque son compañías que han mejorado mucho sus balances, han mejorado su capacidad productiva, ha habido mucha actividad de Manet que ha reducido, digamos, el número de operadores. El año 2022, concretamente, ha sido el mejor año en los últimos 55 por parte de compra de oro por parte de los bancos centrales, y el mejor a nivel global agregado en los últimos 11-12 años. Estas compañías han reducido sus costes de producción, tratan mucho mejor a accionistas, el gobierno corporativo nos parece mucho más razonable, y sobre ellos, pues, sobrevuela un pasivo, y es que ante la seguridad de tipos la gente cree que el oro no tiene sentido, y que es una mala inversión, ¿no? Bueno, a mí la reflexión me parece valida, la respeto, pero me parece que los tipos reales hoy son más negativos de lo que eran hace cuatro años. Las compañías han mejorado, los precios son mejores, y esa narrativa de tipos reales es todavía mejor, pues nos parece que es una buena oportunidad, y, de hecho, en lo que vamos del año 2023 se ha confirmado, porque realmente lo que más se está apoyando en el resultado positivo del fondo durante el año, aunque es pronto todavía, son precisamente esas inversiones, ¿no? Ese es un primer bloque, al margen de aquellas compañías hundidas que hemos mantenido. Un segundo bloque son compañías dentro del mundo energético, pero cambiando el caballo. Estábamos mucho en las productoras que a todas, a nadie se les escapa, que ya han multiplicado sus fuentes resultados, todos sus beneficios y que están de moda, pues antes ayer Exxon, el mayor productor de petróleo del mundo, anunció que quería comprar Pioneer, es una compañía que vale 60.000 millones de dólares, es decir, que empiezan a tener ya capacidad de fuego, o Aramco, la mayor compañía energética del mundo, pues ha obtenido el mejor resultado, que jamás en su vida ha obtenido como beneficio neto, ¿no? Entonces, esas compañías ya se han puesto en precio, han multiplicado por tres, por cuatro, algunas por doce, es decir, hay de todo, y sin embargo dentro del mundo del sector energético, en la cadena de valor, las compañías se dedican a prestar servicios, precisamente a estas compañías se han quedado muy atrás, ¿no? Y ahí hay un número de compañías, dentro de la cadena de valor, digamos, que hemos encontrado como grandes oportunidades, y que es una variación de muchos negocios dentro de la cadena de producción y de servicios, digamos, del mundo del petróleo y gas, de energía en general, ¿no? Tenemos desde compañías que tienen 18 millones de acres en Canadá, y que no venden petróleo, sino es el royalty para poder exportar el petróleo que tienen dentro de sus tierras, y que es muy competitiva, hasta compañías de software, o compañías de real estate flotante, que son las plataformas, o de servicios que prestan a las compañías productoras, ¿no? Y el tercer saco es lo que decía anteriormente, ¿no? Compañías nuevas, que no estaban en la cartera, que nos han gustado mucho, y que aprovechando que en el desconcierto que había en el año 22, por este cambio de paradigma, este cambio de ciclo, pues han sufrido recortes muy fuertes en sus precios de cotización, pues hemos aprovechado para entrar en ellas, ¿no? Desde una cadena de pubs en Inglaterra, hasta el líder de publicidad al aire libre, hasta el equivalente a Mercadona en Bélgica, ¿no? La mala noticia, entre comillas, es que estas han subido muy fuerte en los últimos cinco meses, nos hubiera gustado, yo creo, cargar más, y por la disciplina que tenemos, y ese modelo, y ese proceso que tenemos, a medida que van subiendo, y algunas les han subido un 60% en tan poco tiempo, como seis meses, pues yo creo que estamos ya en fase de salida de esas compañías, ¿no? Entonces, el mercado afortunadamente nos da nuevas oportunidades que las vamos tomando, aplicando ese modelo, y nosotros no vivimos de acertar en el mercado entero, con que haya 30 o 40 compañías sobre las que podamos trabajar, con eso nos vale, porque la rentabilidad realmente descansa en 30 o 40 ciertos, no más. Estáis observando dentro de vuestro proceso de análisis que tenéis, y de esa disciplina que tenéis a la hora de seleccionar compañías, y de mirar sectores, a mí me gustan mucho las tesis que habéis mantenido durante estos años en el mercado de los hidrocarburos, en el mercado energético, posicionados en petróleo, bueno, pues esas posiciones que tan denostadas fueron en su momento, que tan criticadas fueron y que os han dado muy buenos resultados, precisamente por los problemas de oferta que se veían venir, precisamente con el auge de las ESG, de la economía circular, verde, renovable y demás, y las necesidades que iba teniendo el mundo, y es verdad que se veía que en un momento determinado volvería a hacer falta el carbón, volvería a hacer falta el petróleo, y resulta que ya no habría fabricantes porque los habría denostado la promoción pública en este caso. Pero mi sensación, y corrígeme si me equivoco, dime si tenéis esto dentro del análisis, mi sensación es que ese proceso continúa y cada vez parece que se empiezan a generar las ineficiencias del futuro. Ahora nos dicen a partir de qué año no va a poder haber coches de combustión en las tiendas de coches, esto hará que los fabricantes vayan dejando este tipo de productos y nos plantaremos dentro de 15 años que seguiremos necesitando coches de combustión porque no habrá una electrolinera cada 50 metros, que sería lo necesario para que todos pudiéramos cargar todos los coches eléctricos que tendrían que ser todos los que habría en el mercado. ¿Vosotros, dentro de vuestro proceso de análisis, un ejemplo como este que pongo, ¿estáis analizando de cara al futuro? ¿Estáis viendo qué ineficiencias está dejando el mercado ahora? ¿O consideráis que seguís con el radar puesto en esas compañías que estabais esperando que entraran en precio? Bueno, la realidad es decir que yo noto un pequeño cambio de tono porque hemos pasado a hablar mucho de la transición energética a la seguridad jurídica, a la seguridad de suministro. Cuando de repente oyes a políticos que ponen más el acento en la seguridad que en la transición, significa que han visto las orejas al lobo que aquí hay algo que haya cambiado. Y cuando, bueno, pues en las cumbres energéticas empieza a ver que ya hay banqueros y que ya empieza a haber interés por la financiación y que los avisos, digamos, de las principales autoridades en el mundo energético son bastante claros, yo creo que la gente lo capta, ¿no? Nasser, que es el consejero delegado de Aramco, dijo en la cumbre de Davos hace poco que el problema no era la guerra, el problema era la falta de inversión acuciante que ha habido el mundo energético y que se había confundido la transición energética con la seguridad de poder abastecer la necesidad de energía a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que esas agendas las atendemos y las miramos y somos plenamente conscientes de que va a haber giros, como pasó con el mundo del uranio, ¿no? Que estaba completamente prohibido la energía atómica y el gas y de repente el gas y la energía nuclear entran dentro de la agenda de energías verdes de la Unión Europea. Bueno, pues hay giros, no lo puedo hacer muy rápido porque tampoco quedaría muy bien, pero hay giros. Pero lo fundamental es básicamente cómo cotizan los negocios, ¿no? Entonces, son los fundamentales. Eso obviamente lo tenemos que entender. Eso no es difícil de entender. La Agencia Internacional de la Energía pues te dice que hace 15 años se consumían 84 millones de barriles de petróleo al día y hoy se consumen 102, ¿no? Y todavía tenemos una parte de la demanda que es ahí de China que está empezando a abrirse. Bueno, pues tampoco que sea muy listo. Dos y dos. Y hace 120 años vivían mil millones de personas en el mundo y hoy viven 8 mil con el mayor poder adquisitivo que ha habido jamás en la historia, ¿no? 8 mil millones de personas es el 9% de la población que ha existido nunca con el mayor poder adquisitivo. El poder adquisitivo está completamente vinculado con la necesidad energética, ¿no? O sea, yo, como ya hay imagen, pues aquí hay un mapa de este libro famoso de Factfulness de Hans Rosling donde se saca un mapa del mundo y claro, el mundo está en expansión. Que la gente no pudiente ha entrado ya en esa fase de las 4 mil dólares per cápita que hasta los 12 mil significa que hay una expansión de todo. De consumo, de inversión, de necesidad energética y eso hay que abastecerlo y está claro que hay que abastecerlo. Pero yo creo que eso es conocido por todo el mundo y lo que sí nos distingue es sacar el bisturí de elegir bien la compañía donde el gobierno corporativo, el equipo directivo, el balance, la prudencia en la inversión, los depósitos, en fin, el cómo funciona la compañía de la A a la Z, por eso nos llamamos así, pues lo controlamos y eso nos da como resultado una valoración que el mercado está en desacuerdo. Nosotros lo único que hacemos es estar en desacuerdo con los precios que pone el mercado respecto de realidades que conocemos, creemos con una probabilidad de datos mejor que la mayoría de quien compone ese precio. Hacemos un cálculo de probabilidades además y yo creo que Álvaro y Fernando en alguna cosa que nos han dicho aquí siempre intentamos comprar el precio que represente el peor de los escenarios que tenemos para esa compañía. Eso nos deja muy tranquilos. Nunca compramos el mejor escenario, ese es el que esperamos que ocurra, pero nuestro precio de entrada siempre es el peor escenario en el cálculo de probabilidades de lo que puede ocurrir que siempre es muy difícil predecir a partir de los fundamentales de un negocio. A mí me gustaría preguntarte por los inversores. Esta es una pregunta que hago mucho, pero es que es la parte que más me interesa. Siempre digo que la decisión más complicada para un inversor, ahora estoy pensando en un inversor como vosotros, Álvaro, Fernando, cuando se plantean, no es tanto no vender cuando una compañía ha caído mucho, sino no vender cuando una compañía ha subido mucho pero sigue teniendo potencial de revalorización. Tú ves una compañía y dices yo creo que vale 200, pero valía 20, ha pasado 40, la tentación de decir mira, aunque crea que valga 200, la vendo ahora 40 y hago caja. Pues traslado eso a vuestros partícipes. A un partícipe que ha visto en los últimos dos años las revalorizaciones espectaculares que habéis conseguido pues a lo mejor dices sí, sí, seguro que tienen una muy buena cartera pero yo hago caja. El día de domingo las revalorizaciones que han tenido en el entorno en el que se han obtenido. En el entorno, por eso digo, en el entorno en el que... Entonces, ¿estáis viendo eso? ¿No estáis viendo eso? ¿Vuestros partícipes siguen ahí o dicen, mirad que sí, que está muy bien pero yo mejor, más vale pájaro en mano? ¿Cómo se gestiona algo tan complicado como decirle a alguien no vendas después de... tienes un más 80 en dos años? Lo primero, como dicen los ingleses los números hablan, ¿no? En lo que llevamos de año en estos tres meses hemos tenido 2.000 inversores nuevos a los cuales les damos las gracias por la confianza y suponen 150 millones de euros de entradas nuevas que es más o menos duplicar el ritmo de entrada de clientes y de dinero que teníamos en estas fechas en el año pasado, ¿no? O sea que... En principio la confianza se mantiene y no estamos viendo reembolsos. Hay los reembolsos típicos de la gente que tiene necesidades de capital, etc. Pero no por un tema de desconfianza, ¿no? Y al respecto de no vender cuando sube que es lo lógico claro, lo que intentamos es ponerse en pedacentro en que el fondo está vivo el fondo se llama exactamente igual pero los componentes del fondo han cambiado completamente nosotros sí que estamos completamente de acuerdo con ese inversor que hay que irse cuando algo sube y de hecho nos vamos, ¿no? Hoy trae aquí el informe semestral del Fondo Internacional y aquí hay un epígrafe que pone índice de rotación de la cartera esto es lo que tiene que ver la gente el índice de rotación de la cartera del año 2022 fue del 156% del dinero es decir, movimos una coma cinco veces todo el dinero que está dentro del fondo ¿no? El año 2021 fue de una vez el año 2020 fue de 1,7 y en el 19 como no hizo falta porque no cambió nada pues movimos el 0,50 es verdad que aquí incluye también la parte de renovación del cash que se hace a través de lo que se llama repo operaciones de venta y recompra o compra y reventa no, venta y recompra de bonos y que puede trastocar un poco pero se ve perfectamente en la evolución del 2017 al 2022 que cuando hay oportunidad rotamos mucho el dinero y cuando no hay oportunidad dejamos el dinero tranquilo ¿no? Eso yo entiendo que cuesta verlo pero yo creo que vamos consiguiendo que lo entiendan porque la decisión importante como dijo Manger de Buffett es asociarse con alguien bueno y dejarlo estar ¿no? No querer cambiarlo No querer cambiarlo yo tengo aquí la lista de rentabilidades de Warren Buffett y Berkshire Hathaway con Charlie Manger son 57 años mi hermano nació justamente en ese año 65 si mi padre hubiera tenido la fortuna de acusarse con Manger y darle mil euros mi hermano mayor tendría 37 millones de euros la única buena decisión que hubiera tomado mi padre aparte de casarse con mi madre es haber repuesto mil euros a cada hijo cuando nacieron con el señor Buffett ¿no? Y una pregunta relacionada con los inversores porque tuve el tranq como responsable de relaciones con los inversores de la gestora creo que también es relevante a consecuencia precisamente de esa fuerte regularización que han registrado vuestros fondos en los dos últimos años ha entrado un gran número de partícipes tenéis creo recordar más de 20.000 partícipes más de 2.500 millones de euros bajo gestión ¿tenéis miedo de que si hay ejercicios complicados donde las carteras sufren? pero sufren en el sentido de que hay caídas que se pueden además mantener durante un tiempo pero que el inversor tiene que entender que la clave es la composición de la cartera que a veces el mercado tarda tiempo en reconocer el valor objetivo de la cartera ¿tenéis miedo de que haya partícipes que hayan entrado a la gestora al calor un poco de las últimas de los buenos ejercicios y que si vienen mal dadas salgan rápido? indudablemente alguien que ha pasado por la gran crisis financiera por la crisis del ladrillo por el punto com por las bitcoins por la energía renovable por el covid y por todas pues ya está vacunado entonces quien nos ha acompañado en este ciclo de 20 años y ya se ha vacunado seis veces del miedo pues es bastante probable que se quede con nosotros los próximos decenios si Dios nos da vida y los que han entrado nueve pues procuramos mucho tenemos un protocolo de intentar conocer personalmente a todo el que invierte y sobre todo entender las razones por las que invierte y decirle la verdad afortunadamente en la compañía no hay un sistema de incentivos pernicioso en el que se le paga más a la gente porque venga más el dinero todo lo contrario se paga más a la gente cuando el dinero se queda en las circunstancias difíciles eso no quita que haya una buena parte del dinero que animado por las rentabilidades del 21 y 22 haya venido y que cuando venga el primer embarquinazo pues se deshagan pero con eso contamos y esperemos hacer bien ese trabajo porque a mí solamente hay un tipo de persona que me odia más que el que ha perdido dinero que es el que ha dejado de ganar dinero habiendo estado dentro a mí aquellos que se bajaron a 60 y el fondo lo ven a 220 no me pueden ver aquel que compró a 100 y se fue a 80 y perdió un 20 y dijo pues es mi riesgo y punto pero haber estado dentro y haberte perdido haber hecho tres veces y medio entonces procuramos mucho lo hablábamos antes con Fernando la educación financiera compartir con la gente acompañarles emocionalmente y que estén bien informados para que tomen las buenas decisiones en la conferencia que hacía resolución al principio yo trabajé unos números la rentabilidad que más se repite dentro de los partícipes de adverso es el 92% a la fecha de la conferencia y eso coincide con que la duración de permanencia más recurrente dentro de los inversores es 78 meses que es 6 años y medio que no está mal para una gestora que tiene 7 años y 3 meses es decir que la gente cuando entra entra consciente de que tiene que estar mucho tiempo y de ahí que quizás luego hablemos de ello que el mundo de la inversión previsional de las pensiones de los planes de empleo nos parece que es absolutamente ideal para este tipo de inversión porque machea perfectamente las expectativas de tiempo del inversor y las necesidades de tiempo que tenemos nosotros como inversores de las compañías precisamente a raíz de esto y me gustaría entrar efectivamente es uno de los anuncios que habéis hecho recientemente el interés de poner en marcha planes de empleo dentro de la gestora nos puedes comentar un poco en qué consiste cuáles van a ser las claves de este había un poquito de calambola la ley sabes que cambió en el año 2022 la ley 12-2022 por la que básicamente casi mata los planes individuales de pensiones porque la aportación máxima es 1.500 ya pasa un efecto muy interesante y es que la gente como la deducción fiscal ya nos ha convertido en el aliciente principal lo que están mirando es el capital y hemos tenido una cantidad ingente en el año 2022 de inversores que tenían su dinero en pensiones que sin pedirle nosotros nada nos han traído sus pensiones es verdad que habíamos ganado la confianza porque habían invertido en los fondos de inversión y una gran corporación no solamente nos trajo las pensiones individuales sino que nos trajo las pensiones colectivas su plan de empleo y eso pues cuando estás 12 meses viendo que hay un goteo constante y además que no coincide con la campaña de IRPF ni con una campaña de cierre de años sino que es permanente y que la gente tiene siempre el mismo interés pues pusimos el ojo en eso y ya cuando nos enteramos que en la reforma de los planes de pensiones el plan individual quedaba muerto y la única forma de ahorrar hasta 10.000 euros al año era a través de planes de empleo pues nos pusimos manos a la obra y eso es lo que hemos hecho es montar un plan de empleo de promoción conjunta que se llama donde una serie de promotores corporativos crean el plan y a partir de la existencia de ese plan se puede adherir quien quiera con las economías de escala que supone que ya hay algo funcionando que no tienes que montarlo desde cero con la economía de escala que supone que ya hay una serie de partícipes y un patrimonio asumiendo los gastos fijos de ese plan y ese fondo de pensiones y aprovechando que es la mejor forma ahora mismo de mejorar un poco la fiscalidad del trabajador porque todas las aportaciones que hagas desde un plan de empleo tanto la cuota que invierte el patrón o la empresa como la que invierte el empleado es deducible en IRPF con lo cual pues volvemos a poder tener la capacidad de deducir los 10.000 euros los 1.500 individual los 8.500 en planes de empleo en nuestra base de imponio de IRPF ¿Y la cartera Beltrán? La cartera es la misma que el plan individual Global Value que básicamente mira bastante al internacional no voy a decir que es crónica pero mira bastante al internacional y tiene algún margen digamos de... Por lo tanto 100% variable cosa que en muchos planes de empleo y en muchos planes de pensiones que se comercializan en España la inmensa mayoría no son renta variable sino que son renta fija renta mixta escuja, etc. Con los titulares que hemos tenido de Advalor en los últimos meses ¿quién diría? No, tu plan de pensiones va a estar vinculado a los resultados de Advalor bueno se movería todo el mundo ¿no? Yo les diría que ni siquiera no solo por Alvaro que inviertan en un ETF o sea que llamen a vuestros sponsors de fin de incenso a quien sea y que en un ETF de renta variable porque eso en el largo plazo va a dar el 6,5 si ya encuentras un operador que es capaz de sacar una rentabilidad mejor pues mejor que mejor ¿no? Y es un drama la verdad es que los fondos de pensiones en España la rentabilidad media acumulada en los últimos 15 años en los planes individuales no llega al 1,2% es 1,1% es un drama y a mí lo que me gustaría es que los españoles fueran independientes y responsables de su jubilación haber dado cuenta que me temo que de la pensión pública pues no va a llegar menos de lo que todos pensamos y más si la inflación y la presión fiscal continúan como está Hombre y es de agradecer ya te doy la palabra Fernando que desde lo decíamos la semana pasada aquí con Verónica Allera es de agradecer que que desde el propio sector y desde la iniciativa privada se estén dando soluciones fáciles para las empresas y también para los ciudadanos a quienes se les ha cercenado una de las posibilidades de ahorro que tenía clásicas en España más conocidas y con la que más familiarizado estaba el ahorrador español que era el plan privado de pensiones se lo han cargado y ahora bueno pues esta es la alternativa y bueno gracias a operadores como vosotros tenemos opciones por lo menos también interesantes en rentabilidad Fernando ¿qué querías? el fondo bandera vuestro es el internacional con la mayor parte de partícipes y de capitalización se hablaba también que era posible que lo cerraseis anunciabais también que la alternativa sería el Blue Chips ¿me cuentas un poco o nos cuentas un poco por favor lo que es cerrar un fondo el SoftClose la alternativa ¿qué diferencia hay entre el internacional y el Blue Chips? sí bueno primero la motivación de cerrar un fondo es salvaguardar la rentabilidad futura del fondo ¿no? cuanto solo un segundo aclaremos para los partícipes que ya están que cerrar no quiere decir que van a perder su fondo o que se vayan no es verdad que puede haber alguno que diga ¿cómo? alguno le puede dar un microinfarto cerrar es para no dejar no dejar entrar nuevos partícipes o nuevo capital o nuevo capital y la razón es salvaguardar la capacidad de poder seguir generando rentabilidad futura en la legislación española no se puede cerrar los fondos se puede poner una serie de dificultades para que entre nuevo capital y tenemos que buscar qué solución salvo que en el prospecto del fondo nazca con una cifra sobre la que la puedas cerrar cosa que no es nuestro caso y lo que determinamos nosotros era una circunstancia tasamos esa circunstancia que cuando el fondo internacional per se en una suma de todos los fondos llegara a 1.500 nos parece que ya era suficiente también digo que si cuando lleguemos a esa cantidad vemos que hay muchas oportunidades en compañías donde la iliquidez no es ningún problema pues a lo mejor pedimos permiso y seguimos ya veremos cuando lleguemos de momento estamos en 1.300 millones de euros si no me equivoco perdón he dicho 1.500 no son 2.500 millones de euros perdón y estamos en 1.600 si no me equivoco Beltrán no se me puede escapar daros la enhorabuena por el último galardón que habéis recibido Hedge Week European Awards Haz Valor como el mejor fondo hedge de renta variable de menos de 500 millones por la gestión de Haz Valor Ultra así que enhorabuena por este nuevo reconocimiento os habéis hinchado de premios este año no me parece mal me parece muy bien creo que años anteriores también lo merecíais pero mercado en aquel momento no os daba la razón y como los periodistas somos así tampoco os acompañábamos en los titulares me doy por aludido por formar parte de la prensa tú lo sabes bien bueno aquí no a ver aquí no lo que pasa es que bueno la prensa por el amor si vosotros invertiste si si no nosotros estábamos invertidos desde el primer momento y así lo dijimos Beltrán muchísimas gracias a vosotros gracias por el trabajo que hacéis gracias por contarlo también de manera que se entienda y oye que te volveremos a llamar o a algún compañero tuyo para que nos acompañéis muy pronto de nuevo aquí en Tu dinero Nunca Duerme siempre encantado de venir aquí Luis Fers y a vosotros muy grandes gracias el placer es nuestro muchas gracias Beltrán y a vosotros